Al menos cuatro personas han muerto por los incendios en el sur de Italia, donde la provincia de Palermo se ha visto especialmente afectada, puesto que unas 1.500 personas han sido evacuadas por las autoridades en las últimas 24 horas. Entre las víctimas de Palermo hay un anciano y una anciana de 77 y 75 años respectivamente, que fueron encontrados por los bomberos y la policía municipal en una casa en condiciones precarias. Además, una mujer de 88 años ha fallecido en su vivienda cuando los bomberos no pudieron auxiliarla al verse bloqueados por las llamas. Los incendios se han extendido a la provincia de Reggio Calabria, donde las llamas están afectando una zona montañosa y un hombre de 98 años ha fallecido al quedar atrapado mientras que su hija y yerno han resultado heridos. La lucha contra los incendios en el sur de Italia se ha visto obstaculizada por los fuertes vientos que soplan desde el martes, aunque Protección Civil de Sicilia ha asegurado que la situación se encuentra bajo control y que algunas familias ya han vuelto a sus hogares. Las llamas que han provocado el cierre del aeropuerto de la zona y de varias carreteras han afectado a las regiones sureñas de Calabria, especialmente Reggio y Apulia, en donde se ha determinado que la situación es especialmente crítica.